Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! 5 sobres de 50.000 y el culo me burbujea. Los tengo que abrir sí o sí. Como dije, me burbujea el... Me burbujea porque, o sea, están los sobres de 100.000 y después vienen estos. O sea, son como los segundos mejores. O sea, son como el Cristiano Ronaldo de los O. No, no quiero, no quiero irigüe. Son muy buenos sobres. Voy a abrir estos sobres. No solo voy a abrir 5, voy a abrir 10 sobres de Xbox One y vamos a ver qué nos toca. Vamos con el primer sobre. Sobres de 50.000. Sí, hermano. Sí, ya. Te loco. ¿Leno tiene una estrellita así? Si me sale Neuer, ¿qué? O sea, sale el sol. Sale el sol por arriba, hermano. ¿Leno tiene una estrellita así? ¿Leno tiene una estrellita así? Necesito empezar con una bomba. Por eso hoy es porque te lo pido, por favor. O sea, otra vez no paro de escupir. Cada vez que hablo... Otro, o sea, ¿qué es? Packs exclusivos del Bayer Leverkusen, hermano. Sobre 50.000 un arquero. Sobre 50.000 un MCD. Todos del Bayer Leverkusen. Escuchame una cosa. Si este video llega a la cifra de 3.500 likes, la semana que viene con Food United, uno imagina que ya si hay sobres de 50.000 hoy, la semana que viene con Food United va a haber sobres de 100.000. Si este video llega a la cifra que dije de likes, 3.500, va a haber ruleta rusa con sobres de 100.000. Depende de ustedes. La tiro, la tiro. Ustedes sabrán qué hacer. A ver, quedan tres. Vamos de nuevo. Pimba, 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 pimba. No, 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 no. Deporte. Bueno, bien. Algo al menos se vende. Dentro de toda la malaria, algo. Lo sentí, hermano. Lo sentí, lo sentí. Se viene if y caminante. Se viene if y caminante. No se viene un choto porque el sobre no tardó. Una goma. Bien, Juancito. Al menos yo que tiro skills de amague de tiro, este las tira muy bien. Otro no me pidas. Pero este, con el amague de tiro, pinto jetas. Pinto jetas así. Tremoblina, Sondan, Sané. Mando esto acá. Y todo esto también lo voy a mandar al club. Te lo pedo, por favor, ya. El último de esta cuenta. Me han robado. Me han robado, señores. Me han robado. De momento, de momento, salvo que me toque, salvo que me toque, Viruta, Vera, Sif, de momento me están choreando, hermano. No, no. Me están choreando lindo. Me chorearon lindo. Me chorearon lindo. Ese preciso momento donde empezás a abrir la segunda cuenta y te das cuenta, valga la redundancia, que ya abriste cinco y que no te tocó un choto. Y ya estás en la mitad. Y ya estás en la mitad. Quedan cinco. Give me all the potato, hermano. No voy a hacer el chiste de que en PES 2009 era un jugadorazo y que valía un ojo la cara. No lo voy a hacer. Sí o sí necesito un Movember. Sí o sí necesito un top ten. Mínimo un top ten. Dale, hermano. Diez sobre de cincuenta mil. No puede ser que no me toque. Si vos te estás preguntando por qué no festejo es porque cuando vi Mostacho de C francés lo primero que pensé fue la cassette. Y ahora ya pasó todo esto. Trolleame en los comentarios. Trolleame. Poneme bien grande en mayúsculas. Boludo. Gil. Qué amague te comiste. Me la voy a bancar. Me la voy a bancar. ¿Qué? Un pedo, hermano. Un pedo. Tres mil quinientos likes para una ruleta con sobres de cien mil porque si ahora hay sobres de cincuenta mil segura... No, no te... No, no. Acá se abre con papa, hermano. Acá se abre con papa. Si acá hay sobres de cincuenta mil la semana que viene va a haber... Mirá lo que me toca. Mirá lo lamentable de este choreo de Paco Penin, hermano. Te guardo a vos porque sos lateral alemán. Te guardo a vos porque tenés casi noventa de ritmo. Mirá con lo que me tengo que conformar y es por nueve sobres de cincuenta mil y me estás metiendo la mano en el bolsillo. Ladrón. Último sobre de cincuenta mil. Te lo pido con el amor de Dios. Decé, alemán. Mirá la verga que me toca. Mirá la verga que me toca. No conocía este chanta, boludo. Nueve mil novecientas monedas. Pegamos un tiro en la pelota. Gente, esto ha sido todo. A ver, nos ha quedado el gusto a nada. Decir poco sería estar siendo generoso con este Paco Penin. Abrimos con FIFA Point, abrimos con moneda y virginidad absoluta. Un IF y un Movember la chotada, básicamente. Recuerden que la semana que viene va a ser el FUT United. Aparentemente sería la semana que viene. no está confirmado, pero recuerden que si hoy hay sobres de cincuenta mil la semana próxima seguramente haya sobres de cien mil. Por eso sería muy lindo poder llegar a tres mil quinientos likes en este video para la semana que viene estar haciendo una ruleta rusa y descartando sobres de cien mil. Gente, no lo molesto más. Si quieren comprar monedas en la descripción está toda la info y mi Twitter también lo van a encontrar ahí. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.